Vamos a abrir la Biblia, entonces, en Salmos 117. Abramos la Biblia en Salmos 117. Dice la lectura de Salmos 17, los que están conmigo. Dice, alabar al Señor, naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Como dije, hoy es agosto 12 del 2018. Vamos a continuar entonces nuestra reunión. Hoy día vamos a continuar entonces con la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 5, del 7 al 11. Santiago 5, del 7 al 11. Entonces, vamos a leer el libro de Santiago, del 7 al 11. Dice así, por tantos hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente con ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad el juez, está a las puertas. Este es el pasaje que leímos. Está en el libro, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, del 7 al 11. Vamos a hacer una oración de iluminación antes, entonces, que podamos pasar a nuestra nuestro estudio de hoy. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu nombre y misericordia, y que tu gracia esté con nosotros, Señor, hoy día en la predicación de tu palabra. Bendice a mis hermanos, y a los que están viviendo, y a los que se van a unir, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, vamos a leer. Vamos a abrir la Biblia en el libro, en la carta de Pablo, según de Timoteo, 1, del 8 al 11. Disculpen. Vamos a leer, entonces, segunda de Timoteo, 1, del 8 al 11. Vamos a leer. Dice así la carta de Pablo, su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del 7 al 11, y dice así. Perdón, del 8 al 11, porque el 7 le dimos la semana pasada. Dice, Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, si no participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dar en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, después que abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, de esta forma vamos a entrar a nuestro sermón de hoy día. Para empezar, vamos a hacer un recuento de lo que hicimos la semana pasada en cuanto a lo que es esta carta. Si, por ejemplo, leemos Pablo empieza esta segunda carta presentándose a sí mismo, versículos del 1 al 2 a Timoteo, a quien lo llama su hijo amado. Eso lo hemos visto en los dos versículos. Luego del versículo 3 hasta adelante hasta el versículo 7, entonces Pablo hace acción de gracias, acción de gracias por la vida de Timoteo, por la vida de Timoteo y dice doy gracias a Dios, empieza diciendo eso. Son acción de gracias a quien él sirve con limpia conciencia como le hicieron sus antepasados, dice, que oraban sin parar, que él oraba sin parar, noche iría acordándose de Timoteo. Vimos también la semana pasada que Pablo tenía una afección muy cercana a Timoteo en cuanto a su llamado, él conoció a su abuela, conoció a su madre y Pablo de una forma muy emotiva ha pegado muy sentimentalmente a Timoteo, dice, tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre unice, pero en el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Entonces, vemos ahí la parte humana de Timoteo y también de Pablo. Había una forma, una relación muy íntima de los dos en cuanto a lo que es la relación entre Pablo y Timoteo. Recuerden, esta es la segunda carta que ellos están hablando. Luego, en el versículo 6 dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que se te fue dada que hay en ti por la imposición de mis manos. Eso lo vimos en la primera carta cuando hacen la ordenación a Timoteo. Pablo, en esta carta se menciona él personalmente, pero al mismo tiempo vemos en la primera carta que en realidad no fue Pablo solamente, sino fue todo el presbiterio. El grupo de ancianos ordenan a Timoteo, hacen la imposición de manos en donde están ellos confirmando el llamado de Dios a Timoteo. Entonces, de ahí el grupo de presbiterio es el modelo para la iglesia presente. La iglesia, entonces, estamos viendo en la carta de Pablo que la forma como la iglesia constituía sus ministros era a través de ancianos o a través de presbiteros con la imposición de manos. Entre ellos estaba Pablo. Entonces, para confirmar el don de la gracia del llamamiento de Dios a Timoteo como obispo de la iglesia en Éfeso. Entonces, Timoteo fue llamado por Dios confirmado en la iglesia a través de los ancianos. Los ancianos ponían entonces sus manos sobre Timoteo, oraban de acuerdo al don de profecía que habían recibido para Timoteo y de esa forma Timoteo se convierte entonces en el obispo de la iglesia en Éfeso. Pablo luego dice más adelante que ese es el mismo ejemplo que Timoteo tiene que seguir para elegir ancianos para las demás iglesias locales en Éfeso. Entonces, vemos el modelo bíblico que para ser un ministro número uno tiene que ser llamado por Dios número dos tiene que ser confirmado por el presbiterio. Cualquiera no se puede escoger a sí mismo cualquiera no se puede ungir a sí mismo o poner la mano bueno, pongo mi mano en mí yo soy oíco tiene que haber un testimonio entonces ese es uno de los puntos muy esenciales que explica y lo voy a decir aquí por qué existen tantas miles no cientas miles de sectas en el evangelicalismo porque muchas veces no tienen lamentablemente autoridad para elegirse ellos mismos como obispos y recuerde que Pablo no habla la palabra pastor la palabra Pablo habla dos palabras uno obispo y el otro presbítero ¿cuál es la diferencia? en realidad es la misma persona pero implica su función un obispo tiene que ver con un administrador un obispo es un administrador alguien como un supervisor o sea que está dando a entender la función de Timoteo él tenía que administrar la iglesia él tenía que supervisar a los hermanos él tenía que ver que todo el trabajo orgánico de la iglesia local se lleva a cabo bien pero al mismo tiempo era un presbítero un anciano ¿qué quiere decir anciano? número uno tiene que ver con su madurez espiritual un neófito no podía ser anciano anciano originalmente literalmente significa una persona de edad pero en el ministerio cristiano no necesariamente era una persona de edad Timoteo era joven por eso Pablo le dice ninguno tenga en poco tu juventud lo cual significa Timoteo habrá tenido entre sus 35 a 45 años más o menos joven ¿no? entonces de ese punto de vista a Timoteo era llamado a ser el obispo porque su madurez espiritual estaba basado en lo que dice Pablo en esta carta en la enseñanza que recibió de su abuela y de su madre Pablo conoció a la mamá de Timoteo a la abuela de Timoteo y dice que Timoteo fue criado en la la casa en donde su mamá y su abuela eran las maestras de Timoteo y que ellas cuidaron estas mujeres enseñaron la teología bíblica Timoteo entonces Timoteo era anciano por experiencia conocimiento de la escritura y por piedad espiritual es un labor muy importante para el día de hoy en ese tiempo no había internet el libro de texto fue el antiguo testamento la abuela de Timoteo enseñó a la mamá de Timoteo obviamente y cuando la mamá de Timoteo tuvo a Timoteo entonces la enseñanza vino de la abuela de la madre a Timoteo el padre de Timoteo no era cristiano era griego entonces la responsabilidad salió y quedó entre la mujer y la mujer es representada por la abuela y la madre entonces las hermanas dentro de la iglesia hoy no existe ninguna excusa para decir bueno mi esposo no sabe la biblia o no es cristiano si usted es cristiano usted tiene una responsabilidad ante Dios de enseñar a su hijo desde pequeño las cosas que corresponden al reino de Dios y eso lo mismo con el hombre con más razón si su esposa no es cristiana y usted es el varón de la casa usted con más razón tiene el deber el llamado santo de enseñar a su pequeño o a sus pequeños el evangelio de Cristo desde pequeño eso se llama catecismo el catequizar implica enseñar enseñar a los niños en los hogares acerca del evangelio del reino de Dios la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo hicieron exactamente eso ellos enseñaron a Timoteo cómo ser un hombre de Dios por eso cuando Pablo conoce a Timoteo él vio un hombre lleno de piedad y de temor de Dios y él conoció a la abuela de Timoteo y a su madre y él recibió por revelación de Dios el llamado el llamado de Dios Pablo lo entendió y dijo tenemos que confirmar su llamado y junto con otros ancianos del presbiterio pusieron la confirmación se llama la ordenación lo cual se sigue en iglesias presbiterianas el presbiterio presbiterio es una palabra griega que significa anciano literalmente de edad dentro de la teología cristiana no necesariamente es de edad pero más en cuanto a su madurez espiritual madurez espiritual no un neófito y el presbiterio confirma el llamado de Dios en la vida de Timoteo habiendo hecho eso entonces Pablo en su carta que acabamos de ver y lo voy a poner aquí el pasaje que vamos a estudiar hoy en este momento aquí está en el versículo 8 dice por tanto y bien interesante la palabra por tanto porque cuando empieza por tanto es una conjunción la cual está bien traducida del griego al español por tanto implica que lo que se erijo antes vienen a ser las bases por la cual Pablo va a decir lo que va a decir en ese momento en base a lo que yo he dicho de Timoteo su llamado la fe que recibió de su abuela de su madre el llamado el testimonio por tanto le dice Pablo a Timoteo no deberías avergonzarte ahora la palabra que está la traducción que tenemos en nuestros textos en el versículo 8 dice tanto la reina valera como las américas dice no te avergüences y en la reina perdón en la biblia de las américas dice no te avergüences los dos dicen lo mismo en el original dice así es un subjuntivo y debería de ser yo lo puse así de acuerdo al original no deberías avergonzarte y la palabra avergonzarte del griego implica desgracia en otras palabras literalmente Pablo le está diciendo a Timoteo en base a tu llamado en base a todo lo que Dios hizo en ti en base a la imposición de manos de confirmar el llamado que Dios tiene en tu vida tú no deberías sentirte desgraciado tú no deberías sentirte desgraciado es una palabra fuerte pero es la raíz en otras palabras Pablo le está animando a Timoteo le dice tu llamado no es para que te sientas avergonzado tu llamado no es para que te sientas desgraciado es un llamado celestial es un llamado divino que fue confirmado con la imposición de mis manos y las manos del presbiterio entonces por lo tanto por eso viene la conclusión por lo tanto tú no debes sentirte desgraciado ni avergonzado de que de dar testimonio de nuestro señor jesucristo y que significa dar testimonio de jesús significa dar testimonio del evangelio del reino de dios del evangelio de cristo de todo lo que el señor jesucristo predicó estando en tierra y que en el tiempo de pablo que en el año 67 que está escribiendo esta carta ya estaban los evangelios ya estaban los evangelios escritos y estaban siendo diseminados entonces pablo le dice a timoteo tú no debería sentirte avergonzado no debes sentirte desgraciado porque el llamado que tú recibiste ha sido confirmado con la imposición de manos no debes de tener miedo de testificar del evangelio de cristo no debes tener miedo de testificar del evangelio del reino de dios porque el evangelio del reino de dios es un don es el evangelio de la salvación y cualquiera no puede predicar el evangelio de cristo si no es llamado por dios para predicar el bendito evangelio del reino de dios a la humanidad tu timoteo ha sido elegido tu se te ha confirmado el presbiterio y yo mismo allí pusimos nuestras manos y en el nombre de jesucristo quien te llamó por gracia tú has sido elegido para que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo para que nunca te avergüences de presentar a jesucristo su evangelio su reino de dios ese es tu llamado timoteo tú no puedes evadir ese llamado interesante porque cuando pablo le dice no debería sentirte avergonzado la razón yo entiendo es porque seguramente seguramente timoteo llegó a un punto en su vida en donde se sintió con depresión si ustedes leen la primera carta de timoteo pablo le da mandato a timoteo y cuando analizamos como lo hicimos con los hermanos cuando empezamos a estudiar timoteo seguramente está bajo estrés él tenía que elegir a hombres sabios para el ministerio no era fácil él tenía que ir a sus casas él tenía que asegurarse que tengan buen testimonio él tenía que asegurarse que sus hijos estén en sujeción él tenía que asegurarse que sus esposas no eran borrachas él tenía que asegurarse que los demás hablaran bien de él era una labor titánica y me imagino también que mucha gente le decía y tú quién eres para venir a meterte en nuestras vidas tú eres un forastero no te conocemos a ti es más eres joven no tienes experiencia ahora todo eso explica por qué pablo le daba consejos a timoteo timoteo que nadie te menosprecie por ser joven porque lo van a hacer o ya lo están haciendo tienes que ser ejemplo timoteo no pongas tus manos con ligereza en cualquier hombre asegúrate que tenga buen testimonio anda a sus casas y tal vez timoteo se sentía tímido y decía pero 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 cómo voy a ir a las casas de ellas que que si me dicen quién eres tú no hay otra forma de conocer a la gente sino conviviendo con ellas tú no puedes solamente decir este va a ser un diácono o él va a ser un anciano si no les conoces su carácter entonces creo para esta segunda carta en donde pablo estaba preso en la celda romana bajo el reinado de la bestia que era nerón llega llegaron a los oídos de pablo diciendo pablo timoteo está desanimado yo creo que tiene vergüenza de predicar porque porque la gente lo desprecia qué le puedes decir pablo a timoteo tú estás encerrado aquí él está allá él te necesita entonces todo ese contexto que timoteo estaba pasando todo ese contexto de experiencia que estaba pasando timoteo explica el por qué y escuche bien explica el por qué pablo empieza esta segunda carta la manera que empieza porque él dice doy gracias a Dios aquí cierro con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados que sin cesar noche y día noche y día noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones esto es tremendo hermano yo no sé si alguien o algún pastor o ministro alguna vez le ha dicho a usted voy a poner un nombre José yo me acuerdo de ti día y noche y oro por ti la relación de ministro a feligrés es estrecha en este caso era la relación del apóstol con el obispo timoteo es el obispo pablo el apóstol y pablo después de escuchar el reporte que timoteo estaba tal vez desanimado le dice nunca te desanimes porque el señor no nos dio un espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio yo oro por ti timoteo de día y de noche me acuerdo de tus lágrimas y me acuerdo también como tú fuiste criado en el evangelio de cristo a través de tu abuela y de tu madre mujeres piadosas en las cuales te enseñaron el camino piadoso y el evangelio del reino de dios por eso dios te escogió a ti y nosotros el presbiterio pusimos la mano en ti confirmando el llamado bendito de dios en tu vida para que prediques el evangelio del reino de dios no te puedes desanimar timoteo no te puedes desanimar y es ese contexto en donde pablo escribe esta segunda carta por eso fíjense lo que dice en este versículo no te avergüences no te sientas desgraciado timoteo si no sabes que participa conmigo en el griego es bien interesante porque pablo utiliza una palabra en griego que significa participa conmigo es imposible traducir participa se tiene que decir participa conmigo en el griego es una palabra participa en que contigo pablo participa en las aflicciones por el evangelio ese es el contexto porque pablo antes de decir eso dice no te avergüences del testimonio de nuestro señor del evangelio de cristo nunca te avergüences timoteo él sabía que timoteo estaba siendo desanimado timoteo el tesoro fue puesto en ti en vasos de barro dios hace la obra en nosotros tú eres llamado a predicar pero también no te avergüences de mí porque yo estoy siendo yo soy un prisionero de él fíjese que bien interesante porque pablo si estaba en prisión pero él no dice yo soy prisionero del imperio romano él no dice yo soy prisionero del nerón la bestia que juan escribe en su carta yo soy prisionero dice él de jesús yo soy prisionero de cristo la palabra prisionero implica alguien que está totalmente atado de por vida en una cárcel y que no puede salir pablo entendió su encarcelamiento no solamente como un encarcelamiento físico sino lo entendió como un honor servir a jesucristo en la cárcel un honor por eso él dice soy prisionero de él lo dice con humildad lo dice porque no hay otro nivel otro grado de honra para el cristiano que sufrir por jesucristo eso es lo que está diciendo pablo a timoteo tú tienes que sufrir conmigo las aflicciones traducir en otras palabras es dificultades tú tienes que sufrir las dificultades es un mandato bien interesante porque en el griego cuando dice cuando dice participa conmigo le está dando un mandato no le está sugeriendo pablo está diciendo te ordeno timoteo es una orden divina que tú debes sufrir el evangelio de cristo junto conmigo tú y yo vamos a sufrir en el nombre de cristo por el evangelio de cristo vamos a sufrir cualquier problema porque para eso fuimos siendo llamados para sufrir por cristo ese es nuestro galardón no es para estar felices no es para dar un evangelio de motivación personal o un evangelio de cómo tú puedes ser un campeón en tu vida sino más bien cómo podemos sufrir por el evangelio de cristo no hay otra forma timoteo está ahí en la carta mírenlo hermano pablo estaba en la cárcel fría una cárcel en donde los odores eran totalmente nauseabundos lleno de ratas y dentro de ese lugar pablo lo convierte en un lugar de honra para decir a timoteo sufre conmigo sufre conmigo participemos de todo este sufrimiento en el nombre de Jesús la bestia me tiene encerrado tú estás libre momentáariamente y todos sabemos desde el punto de vista histórico que durante el gobernante durante el reinado del cruel Nerón a quien Juan lo llama como la bestia murieron muchos todos los apóstoles excepto Juan que estaban en la isla de Patmos bajo Nerón pablo fue sacrificado pedro fue sacrificado muchos cristianos fueron sacrificados fueron perseguidos fueron atados su cuerpo en estacas rociado con petróleo y quemados vivos para alumbrar el coliseo romano cientos de cristianos murieron así y el lloro y el gemir de los cristianos en el himno que se elevaba al señor en medio de la quemazón ellos cantaban y que para los romanos era un disfrute cruel para Dios era algo digno algo digno de recibir las alabanzas de los cristianos siendo quemados vivos por Jesucristo se imagina esa escena pablo pudo haberse quejado timoteo si tú quieres ser feliz no seas obispo porque vas a estar donde yo estoy calabozo no agua oscuro no aire olvidado con enfermedades con ratas esto no es para ti aquí no hay almohadas aquí no hay olores o de fragancia lo que nos da el evangelio de Cristo es sufrir por Cristo en esta tierra nuestro galardón no es ser feliz es sufrir por Cristo es lo que está diciendo pablo en esta tierra nuestro galardón no es un reconocimiento o un diploma sino es sufrir por Cristo en esta tierra nosotros que somos llamados a predicar no es para estar sentados con reyes sino para ser inmolados en fuego vivo para la gloria de Dios ese es nuestro llamado timoteo si quieres una vida fácil esto no es para ti si quieres una vida sin problemas eso no es para ti si estás esperando premios eso no es para ti si estás esperando reconocimiento eso no es para ti si estás esperando fama o que hablen bien de ti eso no es para ti solamente hay una cosa que es para nosotros sufrir por Cristo nada más nada más sufrir por Jesucristo por su evangelio por dar testimonio para expandir el reino de Dios no nos van a dar una copa un premio un diploma no no tenemos ni siquiera que esperar eso eso no está en nuestra lista de premios nuestro premio es la burla del mundo nuestro premio es el rechazo de aquellos que se burlan del evangelio nuestro premio es el vituperio es el olvido es la burla persecución pero sabes que Timoteo lo hacemos según el poder de Dios dice ahí quiero que tú participes conmigo de los sufrimientos de Cristo por el poder de Dios año 64 después de Cristo durante el reinado de Nerón muchos lo ponen 67 pero fue antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito Pablo y los apóstoles habían muerto para ese entonces Pablo sabía lo que se venía Pablo sabía muy bien que Jesucristo dijo que se ha de predicar primero el reino de Dios y por mi nombre serán odiados serán perseguidos el amor de muchos se va enfriar dijo Jesús cuando Pablo estuvo en la cárcel Pablo dice muchos me han abandonado muchos me vieron en la cárcel y nadie vino a visitarme pero yo me acuerdo de ti oro por ti noche y día siento en mi corazón tus lágrimas yo ya voy a partir yo no me senté con reyes en la tierra ni tuve vestido lujoso yo estoy aquí en una pobre miserable cárcel pero para esto fui llamado para esto fui llamado no para ser alabado o reconocido por el mundo sino para sufrir por Cristo ya mi tiempo está llegando a su fin no he corrido en vano pero quiero que tú participes conmigo en las aflicciones del evangelio y yo me pongo a pensar hermano usted que me está escuchando si transportamos ese sentimiento que tuvo Pablo a 2018 y me pongo a pensar en el contexto norteamericano que estoy viviendo aquí Pablo posiblemente tenga un ataque cardíaco porque lo que él vería de la iglesia hoy él sufriría una depresión terrible literalmente él diría ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto no es el evangelio que yo he predicado nunca estuve en mi mente ver lo que estoy viendo ahorita yo creo que eso diría él él nunca tuvo en mente ver los mensajes ni las metodologías ni a entre comillas pastores apóstoles apóstolas profetas profetizas soñadores del tercer cielo visionarios y un montón de cosas y cosas que lo ponen por ahí invenciones de hombres pero esa es la realidad hoy lo cual nos dé entender cuán lejos no poquito cuán lejos las iglesias de hoy las miles de sectas que existen hoy dentro del evangelicalismo miles no cientos miles en todas partes del mundo son eso sectas es la verdad pero la carta de Pablo nos enseña algo más porque en el versículo 9 y en el versículo 10 hay dos divisiones Pablo pone hace un paréntesis entre el 9 a partir del 9 hasta el 10 ese paréntesis es para mostrar dos tiempos uno el tiempo pasado y dos el tiempo presente en el versículo 9 Pablo empieza lo que Dios hizo en el pasado y utiliza el auristo el auristo significa algo que pasó un evento del pasado pero que tiene repercusiones en el presente por ejemplo uno dice he comprado una casa eso fue en el pasado pero él vive en la casa quiere decir que sigue en el presente a diferencia de aquel que dice oh yo compré una casa en el pasado pero se fue mucho tiempo quiere decir de que sucedió pero ya no existe pero el auristo dice yo he o sea en el pasado pero sigue Pablo utiliza el auristo cuando dice versículo 9 quien nos ha salvado el pasado pero que sigue en el presente pero dice otro verbo y nos ha llamado dos verbos importantes del auristo que tienen que ver algo del pasado que sigue en el futuro en el presente uno salvado llamado salvado llamado Pablo después que dice según el poder de Dios hace un paréntesis ese paréntesis es para explicar que hizo Dios número uno Dios hizo en el pasado salvación y llamado eso del pasado sigue ahora está diciendo porque el verbo que utiliza Pablo nos da entender eso nos ha salvado y nos ha llamado y nos llamó con un llamamiento santo ahora Pablo hace otro paréntesis porque Pablo quiere entender quiere hacer que las personas los que estamos leyendo inclusive Timoteo entienda que el evangelio no está basado en el libre albedrío del hombre ni en las buenas obras del hombre ni en lo que el hombre haga el evangelio es una promesa de pura gracia de salvación y mira lo que dice Pablo hace un paréntesis diciendo Dios nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo no es un llamado cualquiera es un llamado que él quiere para él mismo luego hace otro paréntesis y dice este llamado no es según nuestras obras quiere decir que Pablo está diciendo cuando Dios nos salvó y nos llamó no lo hizo porque él miró en nosotros buenas obras no lo hizo hace una coma y dice en la conjunción de contraste si no si no es una conjunción de contraste quiere decir que lo que sigue es totalmente apuesto a lo que dijo anteriormente que dijo anteriormente no según nuestras obras sino lo cual implica que lo que viene es la razón por la cual él Dios nos llamó y nos salvó porque según su propósito y según la gracia que no fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad no le dice usted gloria a Dios este sí es un verdadero gloria a Dios Pablo está resumiendo el misterio del evangelio de los siglos Pablo está resumiendo que la razón fundamental por la cual Dios nos ha salvado y nos ha llamado no es porque él vio o hicimos buenas obras sino es por su propósito eterno desde antes de la fundación del mundo según está escrito en el libro de Efesios en el capítulo uno la predestinación en Jesucristo Dios nos llama antes que nosotros hayamos nacido lo llama por su propia gracia y él escoge antes del tiempo a quienes él quiere escoger para salvación y nadie le tiene que decir por qué a mí por qué no al otro por qué a mí si yo ni siquiera he nacido Dios lo hace porque es Dios Dios lo hace porque el bendito evangelio de Cristo ya ha estado pre planeado desde antes de la fundación del mundo y ahí lo dice según su propósito y según la gracia por amor la salvación es por pura gracia cuando Dios le dice a Israel yo te escogí no porque eres un pueblo poderoso porque hay otros pueblos poderosos yo te escogí por amor es el misma la misma motivación que Dios escoge a su pueblo al verdadero Israel que es en Cristo Jesús que somos nosotros todo aquel que está en Cristo pertenece al verdadero Israel y dice en el versículo 9 Dios nos ha llamado Dios nos ha salvado pero no por buenas nuestras buenas obras sino por que él lo ha predestinado lo ha pre planeado él ya lo supo ya lo hizo ya lo envisionó desde antes de la fundación del mundo predeterminó salvarnos y lo hizo por pura gracia en otras palabras porque le dio la gana a Dios hacerlo él lo hizo así salvar a quien él quiere y dice ahí está desde la eternidad ahora en el versículo 10 utiliza el tiempo ahora eso fue versículo 9 del pasado versículo 10 dice y que ahora mire el presente ahora ha sido manifestada la palabra manifestada tiene que ver con la idea de que algo ha sido revelado porque eso es la palabra manifestada tiene que ver con algo que se hizo visible algo que estaba escondido y se hizo visible que se hizo visible fíjese lo que dice ahora ha sido visible como cuando por la aparición de nuestro salvador Cristo Jesús quiere decir que el plan de Dios de los siglos de salvar a su pueblo de llamar a su pueblo se ha manifestado en la avenida en la avenida física visible de nuestro Señor Jesucristo coma hay una paréntesis cuando hay una coma implica explicación que pasó con Cristo Jesús abolió la muerte su muerte en la cruz y sacó a la luz resurrección la vida y la inmortalidad por medio del evangelio lo que Pablo está diciendo a Timoteo es esto Timoteo tú no puedes avergonzarte del evangelio de Cristo porque el evangelio de Cristo es un mensaje de esperanza es un mensaje glorioso fíjate Timoteo él nos ha salvado y nos ha llamado no por ninguna buena obra que hayamos hecho sino porque a él le valió y deseó lo predeterminó por pura gracia desde antes de la fundación del mundo el salvarnos y lo hizo en Jesucristo ¿qué hizo Jesucristo? murió en la cruz del Calvario abolió la muerte y resucitó sacando a luz y la vida eterna por medio del evangelio cuando tú predicas el evangelio Timoteo estás predicando esperanza estás predicando el poder de Dios por eso Pablo dice porque no me avergüenzo del poder de Dios porque salvación a todo hombre primeramente al judío después al griego ¿qué quiere decir eso? quiere decir de que el heraldo del evangelio no es para cualquiera Dios le da esa ese privilegio de predicar su santo evangelio a aquellos que les elige porque es un evangelio de vida de resurrección de esperanza de salvación en que Dios manifiesta su gloria a través de Jesucristo y aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para recibir la vida eterna vendrán de la muerte a la vida en Jesucristo y ahí ellos recibirán la vida eterna por eso en el 11 dice por ese evangelio por esa razón yo fui constituido predicador apóstol y maestro ¿cuál es la aplicación para su vida hoy en día? esta carta nos enseña mucho acerca del corazón de Pablo para Timoteo esta carta nos enseña mucho en cuanto a lo que es el evangelio ¿cuál es el mensaje que es el evangelio? ¿por qué predicar el evangelio? predicar el evangelio porque en el evangelio Jesucristo abolió la muerte y él ofrece vida eterna a todo aquel que pone su fe en él porque la salvación no es por obras como dice ahí sino que es por pura gracia de acuerdo al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús de salvar sólo a aquellos que él escogió desde antes de la fundación del mundo no está basado en el libre albedrío del hombre porque el hombre no tiene libre albedrío porque el pecado aplastó toda perfección que existe en el hombre el hombre es entregado al mal entonces es por pura gracia por el espíritu de Dios que él llama a aquellos que él escogió como cuando se predica el evangelio del reino de Dios en Cristo Jesús se ha manifestado en Cristo y hoy estamos viviendo la expansión del reino de Dios como aquel grano de mostaza que crece y se hace un árbol frondoso somos llamados a ser la luz y la sal de la tierra no por nuestros propios méritos sino porque Cristo habita en nosotros y nosotros en Cristo ¿entiende por qué entonces Pablo le dice a Timoteo no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí que yo soy prisionero de él porque quiero que tú te unas conmigo para sufrir por Cristo se imagina que aquellos multimillonarios evangelistas sufran por Cristo piensa en eso vamos a orar Padre Celestial gracias por tu amor y tu misericordia y que tu palabra haya penetrado en nuestra mente y corazón que el Espíritu Santo nos redargulle y nos haga entender humildemente cuánto necesitamos crecer que tu gracia y tu amor sea con nosotros ahora y siempre amén que Dios esté con ustedes hermanos y la gracia y la paz en sus hogares amén amén